Muy rápido, Asimete, si tenías opinión de lo que había pasado ayer en la votación parlamentaria, si estás al tanto de lo que ha hecho el Partido Popular y Vox, que se ha metido en un pequeño jaleo. Simplemente, para que la gente lo sepa, se ha aplicado una adaptación de una política penitenciaria europea a una española y el gobierno del PSOE, mejor dicho, sumar, incluye una enmienda, seguramente negociada con IH Bildu, que incluía reducir las penas a 150 miembros de ETA. Entre ellos, el que asesinó a Miguel Ángel Blanco Garrido. Y Partido Popular y Vox votaron a favor, los dos, de esa propuesta y, por tanto, de esa reducción de penas. Buenos días, lío monumental con la modificación de la ley que va a permitir que presos asesinos de ETA vean reducida su condena de manera extraordinaria. Un lío monumental porque esto ha sido aprobado por todos los partidos políticos, todos los presentes en el Congreso. PP y Vox ahora dicen, no sabíamos nada, se intentan desmarcar asegurando que el gobierno les ha colado un gol por toda la escuadra para conseguir los votos de Vox. Vamos, que alguien en el PP y en Vox no hizo su trabajo, ni en el PP ni en Vox. La reforma de la ley orgánica 7 barra 2014, que se realizó el 18 de septiembre, como vemos en el gráfico, decíamos... ¡Vota todo el mundo a favor! ¿Vale? ¡Unanimidad! ¡Hala! Vale, pues sí, 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 han votado a favor, sí, sí. Bueno, pues nada, ¿eh? Esto ya sabéis lo que es. Sí. Que nadie se había leído lo que se tenía que leer. Bueno, esta es la información que dice el Confidencial, literal, que publica el medio. Fue durante su paso por la Comisión de Justicia, cuando se introdujeron dos retoques fundamentales en su articulado, que pasaron desapercibidos, aunque el legislador no debió reparar en ello. No debió reparar, no. No se lo leyó. Ante la trampa del gobierno, ante la trampa del Partido Socialista y de sumar. Y por eso reiteramos nuestras disculpas a las víctimas que ya ayer el presidente Feijóo trasladó a la presidenta de la UBT por no haber detectado antes las intenciones reales del gobierno. Las víctimas del terrorismo son nuestro referente. Son nuestro referente ético y nuestro referente moral. Y por ello entendemos la indignación que esta cuestión le ha podido provocar a ellas y al conjunto de la sociedad española. ...viene provocado por lo que el PP defiende como un error en una votación, pero que realmente es una monumental negligencia del principal partido de la oposición, que a pesar de que firmaron haber estudiado con detenimiento la iniciativa, decidieron no presentar enmiendas y votar a favor. Así que el PP acabó votando a favor de que algunos presos de ETA, algunos de ellos, de los más sanguinarios, salgan de la cárcel, ver y escuchar ahora al PP, lamentándose por su error, en lugar de reconocer la negligencia, en lugar de haber hecho su trabajo y utilizar este episodio como nueva munición para el desgate del gobierno de Pedro Sánchez, les aleja cada vez más de la política real. Les convierte en una oposición inútil, además de gritona. Un preso que cumple condena en otro país se le conmuta en el suyo. Esto sucede para los presos en general de la Unión Europea. La Unión Europea no está legislando para los presos de ETA. Entonces, ¿qué sucede? Que esa norma que está en la Unión Europea, dice España, tenemos que traerla y tenemos que ponerla en marcha aquí. ¿A través de qué? A través de una reforma legal que lleva al Congreso, negro sobre el blanco, en un papel. Esa reforma legal pasa por la ponencia, por la comisión, por el pleno. Hay portavoces del Partido Popular que intervienen aquí y que no ven ningún problema. Y esto es lo que ha sucedido. La rebaja total asciende a 380 años. Entre los beneficiados, bueno, etarras de peso como Chapote, el asesino de Fernando Mújica o Miguel Ángel Blanco, con la rebaja podría salir de la cárcel ya el año que viene. Igual que Cantauri, con varios delitos de sangre que vería rebajada su condena en más de 7 años. Beneficiado también el autor del asesinato de Francisco Tomás y Valiente, su asesino computará más de 18 años de cárcel, mientras que la exjefa de ETA, también la tenemos aquí, Amboto, restaría 15 años. La mayor rebaja, atención, 23 años se la lleva el Mobutu, con varios asesinatos a sus espaldas, entre ellos el de 3 guardias civiles. Para 7 de estos etarras beneficiados hay que decir que la aplicación de esta nueva norma supondría directamente la escarcelación inmediata. Hemos cometido un error y los errores necesitan una rectificación. El que ha quedado un poco mal ante su votante, ante su electorado, porque el PSOE ya lleva un camino de intentar normalizar las relaciones con Bildu, que yo creo que no es un partido que hoy en día podamos considerar que la gente que le vota, le vota por ETA. No puede uno creer que hoy en día gente de 20 años le vota por ETA, le votan porque es su izquierda de proximidad, le habla de alquileres, ecologismo, etc. El PSOE ya está normalizando su camino desde hace tiempo. Yo creo que aquí el tema es el PP. Yo no sé si se lo habían leído o no. Las informaciones que llegan es que eran plenamente conscientes. Y si no eran conscientes, que despidan a los asesores que tienen. ¿Las informaciones que llegan de quién? Yo he leído en medios solventes, no de la llamada pulosfera. Bueno, si quieres luego te lo digo, no voy a dar publicidad a medios. No, me refiero. Que han dicho que eran conscientes y se lo habían leído. Eso es lo que dice, eso es lo que han dicho. Y de hecho firmaron que se lo habían leído. ¿340 votos? No, 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 esto no es ningún culo. Y firmaron que se lo habían leído. Luego, si se han dado cuenta de lo que eso implicaba, pues chicos, le pide a los asesores. Esto para nosotros es absolutamente devastador. Y sentimos una profunda... Yo creo que el Partido Popular tiene un mal día. Tiene abogados del Estado, el Partido Popular tiene juristas en sus filas. Por lo tanto, no es creíble que el Partido Popular no supiera lo que votara. No saben dónde esconderse o no quieren explicar la verdad. La transposición de una directiva que ha sido apoyada por unanimidad. Es la misma disposición que en el año 2014 contaba con el visto bueno del Consejo General del Poder Judicial, del Consejo de Estado. El Partido Popular, yo no sé si sabía lo que firmaba. Desde luego, aquí hay dos cuestiones. O son vagos o son tontos. Y yo no sé con cuál de las dos opciones quedarme. No sé cuál es peor, sinceramente. El Partido Popular y Vox, que aquí Vox se está yendo un poco de rositas. Y los dos dieron el aval a esto. Y luego, la otra tesis que está circulando en el PP es que nos han engañado. Vamos a ver, si tú te fías de un gobierno que actúa como carteristas, es que entonces eres más tonto y más vago aún de lo que pensaba. Lo primero, evidentemente, darle los buenos días y decirle que debo confesarle que me cuesta mucho en sus intervenciones y además, últimamente, entender sus pasos. No hay en España una sola persona que haya pasado un solo día en la cárcel por algún crimen durante el franquismo. Fíjate si tenemos excepcionalidad en este país. Fíjate si tenemos excepcionalidad en este país. Que no hay nadie que haya cumplido un solo día de cárcel por una víctima, por algún crimen del franquismo. Ni una sola, ni un solo día. Fíjate si es excepcional. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Hay partidos que consideran que ya la excepcionalidad del terrorismo de ETA ya ha pasado y no ha sido. Y que sí que critico al gobierno que no sea más valiente a la hora de defender cosas básicas. Que esto de que cualquier bajada de penas es una traición o una deshonestidad o una inmoralidad, como plantea Fijó, es una barbaridad que nos lleva a la situación en la que estamos hoy. Que España es el país europeo, con la excepción del Reino Unido, que ya no está en la Unión, con más presos por habitante, siendo un país bastante seguro por el encarnizamiento punitivo de las penas. Dos cuestiones. Una, ayude a esclarecer los asesinatos no esclarecidos. Y dos, arrepentimiento. Algunos de los que se van a beneficiar... Algunos de los que se van a beneficiar no se han arrepentido. Pero tú no puedes hacer una norma penal de esas características diciendo tú sí, tú no, no puedes. No, no puedes hacer un sistema por el cual solo acumulan las penas europeas si te arrepientes. Esto es un disparate jurídico. No puedes. ¿Por qué? Una disposición adicional. ¿Pero cómo puedes hacer eso? ¿Se hizo un sudía o no? Pero esto es una barbaridad. Hacer el código penal así haciendo circulitos para intentar pillar a cinco es una barbaridad jurídica. Las cosas se hacen... ¿Por qué no hablamos aquí de los violadores, de los pederastas? Todos los delincuentes son delincuentes, por eso están en la cárcel. Son gente que no comparten nuestros valores y que tienen una pena con la sociedad y que la cumplen. Pero a partir de ahí, si decimos que has cumplido la condena en la cárcel de Cuenca y si estás en Aragón te vale, pues si la has cumplido en Toulouse y estás en Madrid te vale, porque estamos en Europa. Penas distintas. Estamos en Europa. De mitos distintos. La propia explicación es bastante... No, pero los de mitos son distintos. Que ha tomado Partido Popular y Vox. Es decir, ¡no! No nos dimos cuenta. Nos la ha colado. El gobierno nos la ha colado. Entonces, dado que son ciento y pico diputados, el Partido Popular es el partido con más diputados en este momento, y figura un documento de conformidad y no presentaron ninguna enmienda, sabes que cuando se presenta una ley, si hay una parte que no te gusta, puedes presentar una enmienda a esa parte, o lo que se llama una enmienda a la totalidad. Es decir, no me gusta nada. Ya es casualidad. Pero en esta ocasión, ni PP ni Vox presentaron ninguna enmienda. Tenían la opción de decir, no, es que estamos de acuerdo con esa adaptación penitenciaria, pero no toda por la vía de decir, no, es que no nos dimos cuenta. Estamos muy ocupados y este gobierno nos la ha jugado. Muy bien, eso quiere decir tu opinión sobre este tema. Esto no va de si nos parece bien la medida que ha tomado el PSOE o Sumar o lo que sea, si estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo. Y esto no va de ni izquierdas ni derechas. Esto va de políticos que ganan un sueldazo brutal y que lo que nos demuestran es que, una vez más, siguen ganando demasiado dinero para el trabajo, que no hacen. Lo que encima más me horroriza es que están súper indignados. Están indignados como si se la hubieran colado. Nos han colado esto aquí y ahora. Lo cual les humilla aún más en todo esto. Me parece inteligente la sociedad que han escogido y a más o menos por los dos. Se ha dado la vuelta. Y tampoco le hace falta insistir más. Simplemente a mí me llama la atención de... Claro, dices, no, es que el gobierno nos la ha jugado primero. Según el argumentario del Partido Popular y Vox, supuestamente este gobierno ya era lo peor desde hacía tiempo. Y ya era el amigo de los detalles desde hacía tiempo. Con lo cual, supongo que razón de más para que mires con lupa todo lo que apoyas. O es que hasta ahora pensabas que era según su propio argumento. Y dos, el argumento de... Es que no nos dimos cuenta. ¿Tú crees que de cara a sus votantes les queda mejor que haber dicho... Es que pensamos que esta adaptación no era para tanto, que estas alturas de la película ya no? Lo que es que creo que es verdad. Creo que es verdad, que probablemente ni lo leyeron. Y entonces la pregunta, que no sé por qué nadie ha hecho... Es decir, esto ocurre con frecuencia. ¿A costumbre ustedes a votar leyes que no han leído? Estoy seguro de que sí, pero a lo que preguntas, y es triste, los políticos prefieren que piensen que son tontos y vagos, a que están a favor de una ley controvertida que ha apoyado a su partido contrario. Prefiere decir, no, no, oye, no has votado a alguien que tiene una opinión tal vez diferente, o que... No, no, piensa que somos tontos o que somos vagos o que no trabajamos. Que seguro que así votante estás más contento. ¿Y sabes qué es lo peor de todo? Que estoy seguro de que tienen razón. Porque así somos en España, y repito, esto no va de derechas ni izquierdas. Podría haber pasado en el lado contrario perfectamente. Les ha pasado a estos, pero podría haber pasado al revés perfectamente. Ahora bien, qué poco afortunados han sido, porque recordemos que la estrategia del PP había sido ridiculizar hasta la saciedad. A Irene Montero. Seguramente con razón por aquello de que la ley que hizo del Sólo Si Es Sí tenía un error y no se dieron cuenta de que podía reducir las penas a los violadores, ¿no? Y han estado machacando con eso todo un año. Oye, pues, que se descuele ahora a ellos. Una ley que dirán, bueno, si hubiera aprobado igualmente, si nosotros no... Bueno, pero no dijisteis nada. O sea, el caso es que, si quiere decir, como qué vergüenza, no se dan cuenta de los errores, de las consecuencias jurídicas de las leyes, pues quizá que ha habido un poco de boomerang. Quizá lo que hay que hacer es empezar a pasar unos test de cociente intelectual para poder ocupar este tipo de cargos públicos, que repito, están demasiado bien pagados. Si fueran legales, lo ponían en el texto y no, lo metieron a hurcadillas, pero no venían en el texto. Ah, vale. Y desde que lo metieron hasta que se aprobó, nadie se lo leyó. Pero de una cosa, que lo habéis votado a favor. O habéis cambiado opinión o no, os lo habéis leído. Solo caben dos opciones. Hemos leído la enmienda y hemos votado en contra de la enmienda. Pero habéis votado a favor cuando estaba dentro de otra cosa.